¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a dar algunos consejos sobre viajar con niños. Lo más importante es tener tus documentos listos, todo en orden, porque si se te olvida algo de esto, pues tal vez ni siquiera puedas hacer el viaje. Entonces voy a empezar con lo más importante que es el pasaporte. En caso de que sea un viaje internacional, pues necesitan todos tener su pasaporte. Si es la primera vez que viajas con tu bebé o si es el primer pasaporte que va a tener tu hijo, necesitan ambos padres firmar. Ya sea que estén casados o que están divorciados, no importa, pero ambos tienen que firmar. Y con esto también voy a el siguiente paso que es, si viajas únicamente un papá o tutor con los niños, se recomienda en algunos destinos, es obligatorio, en algunos otros es sugerido, una carta donde explicas la duración del viaje, el destino, quién lo acompaña, pero los dos padres tienen que firmar. Aquí aplica un poquito diferente en caso de divorcios o si solamente hay un padre vivo o si solo hay un tutor, cosas así, pero eso ya lo tienen que checar aparte. En algunas ocasiones la piden notariada, entonces tienes que buscar un notario que te firme esta carta y si no, es mejor que la firme un amigo o un conocido que sea ciudadano o residente canadiense. Y ahora algo que, esperando que no sea necesario, pero que sí tienes que llevar, si estás en Canadá, tienes dos cartas de seguro médico, por así decirlo. Una es la del seguro social, que es provincial, en nuestro caso es la Maladie de Quebec, y esta nos permite asistir al médico o al doctor sin ningún costo. Cada provincia tiene su tarjeta, entonces según la provincia en la que estés, llevas esa tarjeta. Y después tienes otra tarjeta que es, si estás trabajando, debes tener un seguro privado, que ese seguro es el que te va a cubrir en caso de necesitar alguna atención médica fuera del país, que también te cubre algunas cosas aquí, pero bueno, ahorita no vamos a platicar de eso. Entonces necesitas llevar esas dos tarjetas, la del seguro público, por así decirlo, y la del seguro privado, que te da tu trabajo. Esa es un poquito más importante todavía. Y tienes que avisar que vas a viajar. En el caso del seguro provincial, tienes que avisar si vas a estar más de 21 días fuera, si eres trabajador temporal. En mi caso, yo ahorita no estoy trabajando, entonces tengo esta carta del seguro privado por el trabajo de mi esposo. Entonces muchas personas van a tener también esta tarjeta así. Cuando viajas con un bebé muy chiquito, algunas veces te piden también el acta de nacimiento. Entonces te recomiendo llevar tu acta de nacimiento. Y si vas a algún país donde no sea el mismo idioma, también te recomiendo llevar una traducción. Ahora, si vas a viajar por avión, te recomiendo mucho checar con la aerolínea. La mayoría de las aerolíneas te permiten pasar carriolas, te permiten pasar comida para el bebé. Los niños menores de dos años no pagan asiento. No pagan asiento. Solamente pagas un poco de taxes si los llevas en tus brazos. Si quieres que vayan en su asiento, puedes pagar su boleto completo. Pero pues la verdad están tan chiquitos y lo más probable es que aunque pagues su asiento, van a terminar yendo en tus brazos. Entonces te recomiendo viajar así con ellos. Ahorita que se puede ahorrar en esa parte y llevarte a la carriola para que cuando estés en el aeropuerto y en todo ese trayecto, el bebé también descanse un poco de los brazos. Yo me he ayudado mucho de una cosita como esta, que es como una mochila ergonómica o canguro o no sé, como la llamen, pero me ha ayudado mucho porque al subir al avión no puedes pasar con tu carriola. Te la dejan pasar hasta la entradita del avión y ya, pero ahí ya no puedes pasar más carriolas. Entonces ahí pongo al bebé en la mochilita y listo. También si viajas sola o solo con bebés, te recomiendo llevar una cosa como algo así o una cangurera donde pongas únicamente tus boletos de avión, un poco de dinero y tus pasaportes y ya, cargas eso, tu bebé y lo demás, si te tienes que levantar o si en el aeropuerto dejas tus cosas y no sé, cualquier cosa, traten de no alejarse de sus maletas, pero aún así aquí tienes lo más importante. Y otra cosa también es llevar algo más o menos así donde puedas organizar bien tus documentos y esto lo puedes meter en tu mochila o en tu maleta de mano. Nunca metan documentos importantes en las maletas que van a documentar. Les voy a dar unos consejitos que me han funcionado si viajan con bebés. Muchas veces las aerolíneas dicen ¿Qué pasen ahorita al principio las familias que tienen bebés o que tienen niños de tal edad? Si vas con tu pareja o con tu demás familia, deja que ellos pasen, que se acomoden, que se lleven todas las maletas y todo y tú sube al final con el bebé porque le vas a dar un poco más de tiempo afuera, un poco más de tiempo libre y ya subes al final, ya está ahí tu asiento, no pasa nada, llegas y ya, es menos tiempo para el bebé en el avión, menos tiempo de estrés. Y también te recomiendo cambiarlos o cambiar su pañalito justo antes de subir también porque cambiar un pañal en el avión es realmente incómodo. De por sí los baños son muy pequeñitos para los bebés todavía es muy, muy incómodo. Además, siento que no están muy limpios, entonces realmente no los recomiendo. Y también si llevas bebés, te recomiendo llevar juguetitos a la mano. Bueno, yo me gustan mucho estos, este se pega así en las ventanas o en cualquier superficie y ahí se pueden entretener un buen rato con cosas así. O, por ejemplo, también estos libros de tela que tienen sonido y pues bueno, ya, si se cae o cualquier cosa, después lo echas a la lavadora y listo. Además, no ocupan mucho espacio. Entonces, lo que puedas llevar que no ocupe mucho espacio, que no haga mucho ruido también para entretener a tu bebé, hazlo. Y si llevas a niños un poco más grandes, pues ahí sí yo te recomendaría por tu paz mental que les des un ratito el iPad o el celular o algo para que ellos te entretengan. Y también te recomiendo llevar algunos snacks si llevas niños porque pues algunas veces la comida en el avión no es muy, como que no se antoja mucho o no todas las aerolíneas incluyen comida. Entonces, llevar también snacks en unas cajitas también se entretienen con eso. Y para ti, pues también llevar un poco de agua o algo que te mantenga activo, algunos chocolates o algo así que no haga mucho bulto pero que te dé energía. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva y si se me pasó algún consejito déjenlo en los comentarios, por favor. Nos vemos pronto. Gracias.